Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. El vídeo de esta semana se parece a un tag muy conocido entre los canales de maquillaje. Pero en vez de mostrar lo que yo llevo en mi bolso, voy a mostrar lo que deberíamos llevar en nuestro bolso. Y voy a dar algunos consejos para que nuestro bolso sea una herramienta y no una carga. Que son, por supuesto, una cartera en la cual tiene que haber nuestra identificación. En España es el DNI, en otros países no sé cómo se llama, pero nuestro documento de identificación, como el carnet de conducir o algo así. La tarjeta médica, por si hay una emergencia médica. Y bueno, si tenéis alguna tarjeta de transporte, como de autobús, pues también. También es bueno llevar algo de dinero, no mucha cantidad, pero algo de dinero. Y es preferible evitar llevar con nosotros tarjetas bancarias. También nuestras llaves de casa, del coche, ya sabéis, las llaves. Un teléfono móvil, con que sea un teléfono móvil que sirva para hacer llamadas y recibirlas. Con toda la batería y saldo para poder llamar, por si ocurriese alguna emergencia o recibir llamadas, si ocurriese algo. No hace falta que sea una última generación ni nada del estilo, por supuesto. Y pañuelos de papel. Esto todo el mundo. Y los hombres deberíais saber que no es nada atractivo estar pidiendo pañuelos todo el tiempo. Tepillo de dientes y dentífrico. Y chicles o caramelos mentolados para el mal aliento. Ya sabéis por qué. Lo primero es algo de comer. Puede ser fruta o galletas o lo que sea. Para evitar la tentación de comprar en las máquinas expendedoras que hay por la calle. Y una bolsa reutilizable para no pagar por las del supermercado. Otra cosa que también debería llevar todo el mundo consigo es un bolígrafo. Porque todos hemos perdido alguna oportunidad por no llevar algo con lo que escribir. Y para complementar el bolígrafo una libreta o una hoja de papel en la que podamos escribir lo que sea. Los que me conocéis por el vídeo de cómo dejar de morderse las uñas. Sabéis que no se puede salir de casa sin una lima de uñas. Muy importante. No puede faltarnos nuestro gel antibacteriano o toallitas húmedas para limpiarse. Las mujeres una vez al mes necesitamos ciertos productos. Y siempre hay alguna que se pasea por ahí preguntándole a las demás si tienen. Para evitar esto, para empezar, deberías saber cuándo te va a ocurrir. Pero por si no lo sabes, simplemente llévalas contigo siempre. Un tampón, una compresa... No pesan nada, no estorban. Y si te da vergüenza que alguien te las vea, existen neceseres o otro tipo de objetos en los cuales se pueden guardar de forma discreta. Otro problema común entre las mujeres y los roqueros es que el cabello largo se suele interponer en nuestra cara. Entonces también es importante que llevemos con nosotros una goma del pelo, horquillas, una pinza o cualquier cosa que sirva para apartar el pelo de nuestro camino. Los dos últimos objetos que voy a mostrar son totalmente opcionales. El primero es entretenimiento. Yo tengo un ebook, pero también sirven libros de papel, a ser posible de tapa blanda y versión de bolsillo para que pese lo menos posible. Sobre todo para cuando tenemos que esperar o los que usamos el transporte público. Pero bueno, si tenéis uno de esos móviles última generación con esas pantallas tan grandes, también podéis leer libros ahí. O ver películas o lo que os apetezca. Y el siguiente objeto es el maquillaje. En este tipo de vídeos solemos ver a mujeres que llevan ingentes cantidades de maquillaje. No es necesario a no ser que tu trabajo sea de maquillador o maquilladora. Para maquillarse fuera de casa solo hacen falta unos mínimos absolutos. Que es una paletita de sombras neutrales que peguen con todo. Más pequeña que la palma de tu mano. Un lápiz de ojos. Y un solo pintalabios. Si cambiáis de pintalabios todos los días, pues acordaos también de cambiar el del bolso. No acumuléis en el bolso 80 labiales, porque así sí que se llena. Tienes algunos de los dos. Tecno. Tecno.